Es un partido diferente porque es Copa y Copa siempre son partidos diferentes a los de campeonato y además yo creo que ellos como nosotros llevamos muchos partidos, ellos todavía más Granada por jugar clasificación europeo y entonces quiere decir que es un momento que físicamente tienen que estar los equipos para hacer su juego y no hay que olvidarse que el inicio del otro día del partido que en principio tuvimos bastantes complicaciones en hacer nuestro juego y a partir de 1-0-1 yo creo que ha sido nuestro partido. Que Tolibó no entra en mis planes para esta temporada, entonces yo creo que hemos intentado ayudar en buscar otro destino desde Benfica donde estaba hace un tiempo y bueno que es un jugador que tiene que jugar y nosotros no hemos ni un fichaje pero yo creo que mirando a todos los equipos grandes hay pocos equipos que han gastado dinero porque ya sabemos el momento de COVID yo creo que económicamente los clubes tienen muchos problemas. Es algo absurdo que lleváis este tema cuatro días o tres días y yo creo que el equipo y Leo yo creo que han respondido de una manera que a mí me gusta porque es intentar dejar cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en el partido, en su juego y estoy muy contento con el equipo como estamos trabajando últimamente. Bueno, yo creo que depende, mucho depende de los resultados porque siempre victorias ayudan en tener un ambiente bueno yo creo que es importante, a otro lado yo creo que siempre pueden influir cosas de fuera yo creo que es intentar coger motivación suficiente de otras cosas porque sabemos que no hay público, no hay ambiente entonces si son cosas de fuera todavía mejor es intentar como vestuario, como plantilla ser fuertes en los momentos delicados, complicados y además sabemos en el fútbol que si todo va bien, si el equipo gana es más fácil tener un ambiente como tenemos. Bueno, sabía que es un momento complicado en el Barça por muchas cosas bueno, que ya he dicho varias veces que a mí no me importa ser portaveos pero soy el entrenador y el entrenador es una función muy importante en un club porque si las cosas deportivas funcionan para los demás dentro del club tiene más fácil pero claro que necesitamos un presidente un club como Barcelona no puede ser que falta un presidente y vamos a ver bueno, puede pasar y puede venir de muchos sitios porque siempre hay competencia en los clubes, entre los clubes grandes siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro y son muchas cosas que puedo pero yo como entrenador voy a defender a mis jugadores voy a defender al club y infiltraciones como este tema yo creo que no es bueno no es de mala intención como he dicho otro día no es, yo creo que cualquier partido es importante porque somos el Barça pero si es verdad que la Copa está más cerca porque hay menos partidos y tenemos en nuestras manos a pesar de tener un partido complicado por delante y bueno, que últimamente Atlético de Madrid está muy fuerte tampoco es normal que sacan tantos puntos pero bueno, es intentar presionar es intentar ganar nuestros partidos que falle un día Atlético de Madrid bueno, es lo único que podemos hacer porque yo creo que hemos perdido puntos que en los partidos fuera de casa contra equipos donde no se puede perder tantos puntos Ansu es lo más importante que se recupera bien de sus lesiones y poner fecha yo creo que no es bueno ojalá que puedan participar en estos partidos pero la seguridad no tengo porque están en un camino de recuperarse de su lesión entonces ya veremos pero es en general si hay una cosa o un tema de hacer daño a un jugador yo creo que yo como entrenador mi staff técnico la gente del equipo los jugadores es proteger y defender al jugador yo creo que es lo más importante pero no es especialmente para este tema pero en general cuando pasan cosas o cuando salen cosas puede ser importante para estar todavía más unidos en el vestuario los dos los dos yo creo que Sergio Roberto ha jugado en principio de temporada muchos partidos en como lateral donde ha estado muy bien y sabemos que también puede jugar en medio campo es donde el equipo necesitamos a Sergio Roberto que hay competencia en posiciones de lateral hay competencia en posición en medio campo entonces depende del elemento de cada jugador y decidir donde juega bueno está toda temporada Antoine está bien trabajando porque primero que tiene que hacer un jugador es es trabajar ayudar al equipo al máximo y claro en tema de Antoine que es un delantero también que cuenta son cada uno su efectividad donde había momentos donde ha tenido que marcar no ha marcado y sí pero también son cosas de un delantero que a veces cuesta y a veces entra al balón sin problemas yo creo que son momentos de cada uno que hemos vivido como jugador de fútbol y pero últimamente está en los dos está muy bien y además está ayudando en su trabajo está está muy bien entonces es importante para mí porque queremos sacar el máximo de cualquier jugador bueno me ha sorprendido porque no es verdad no sé si yo creo que no es el problema de mi hermano porque yo sé que nos hablamos yo creo que es el periodista que ha puesto mal porque si he hablado un día que nos pasó con Ricky que salió la prensa la conversación que yo tuvo con él y este tema este tema ha pasado hemos hablado y ha salido y este tema de alineaciones no es verdad que salió que salió